La flor prohibida Tu sonrisa eterna y el temor que da tu edad Buscas la noche que te enseñe a ser mujer No tengas prisa, sabes que la encontrarás Y serás grande como yo te quise hacer Y te buscaré en el baile y la reunión de mis amigos Y te encontraré cuando pronuncie tu nombre cualquier niño Cuando sepas que te he buscado en la lluvia En el cansancio del pájaro que vuela Quizás sepas que va unida tu ternura El recuerdo más hermoso que me queda Tu calor de un beso que solo en sueños sentí Canción pequeña que en un libro se quedó Ya has ensayado que no me atreví a decir Ramo de flores que en anónimo quedó Y te buscaré en el baile y la reunión de mis amigos Y te encontraré cuando pronuncie tu nombre cualquier niño Cuando sepas que te he buscado en la lluvia En el cansancio del pájaro que vuela Quizás sepas que va unida tu ternura El recuerdo más hermoso que me queda Y te buscaré en el baile y la reunión de mis amigos Y te encontraré cuando pronuncie tu nombre cualquier niño Y voy a buscarte hasta el fin del mundo Que voy a hacer contigo Yo te buscaré hasta el fin del mundo Y te encontraré donde tú quieras que vayas Sol prohibida para mí eres una flor prohibida Vas a ver que te voy a encontrar Yo te buscaré cuando pronuncie tu nombre Y te encontraré Te buscaré bajo la lluvia Flor prohibida para mí eres una flor prohibida Recuerda que voy unido a tu ternura Chuparín, divo, baby No me escondas, niña Yo quiero amarte Yo te buscaré hasta el cansancio Y te encontraré Voy a volar hacia ti Flor prohibida para mí eres una flor prohibida No tengas prisa, te voy a encontrar Yo te buscaré Te buscaré Y te encontraré Y te encontraré Tú mi hermosa flor Flor prohibida para mí eres una flor prohibida Siempre será prohibida Y no tengas prisa, niña Y no tengas prisa, niña Yo te encontraré Sur prohibida Ay, 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 ay Gracias por ver el video